el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezareta. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él a cualquier parte donde sabían que se encontraba y le llevaban en camillas a los enfermos. A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, comenzamos a escuchar en la primera lectura del libro del Génesis que es el inicio de la creación que nos narra este primer libro de la Biblia y comienza con estas expresiones que es cuando Dios creó el cielo y la tierra comienza hablando que todo es soledad, caos, desorden y tinieblas. son las palabras que utiliza para describir como era necesario entonces un orden. Había desorden, tinieblas, propiamente nada. Cuando dice que había desorden, tinieblas, caos, soledad, no hay nada. Pues estas palabras describen eso. Imagínense, en tinieblas, ¿qué hay? Pura tiniebla, nada. Soledad, no hay nada. Desorden, nada. Igual. Estas palabras expresan, no hay nada. Y comienza Jesús con la creación de la luz. Sabemos bien que sólo con luz se puede hacer algo. si nuestros ojos no tienen luz, no vemos nada. Si no tenemos luz, no hay vida, no hay nada. El ingrediente muy indispensable para la vida es la luz. Las plantas, los animales crecen si hay luz. El hombre puede vivir si hay luz. Y si nos fijamos hoy en la actualidad, pues la luz está necesaria para todo. No hay luz, no se puede trabajar tan como lo hacemos. y dice que creó la luz y la separó de las tinieblas. Comienza el orden. No creó al principio como dice el sol. Hoy nosotros decimos el sol es el que nos da la luz. de día y de noche la luna, las estrellas. Hoy vemos eso. Sin embargo, comienza con la creación de la luz. ¿Cómo pudo verse la luz? ¿De dónde vino la luz? Si es hasta el cuarto día cuando dice que creó efectivamente el sol, la luna y las estrellas. ¿Cómo es que creó la luz? ¿De dónde vino la luz? ¿Se imaginan ustedes un planeta tierra iluminado sin saber de dónde viene la luz? Hoy bien que lo sabemos. Vemos el sol y ya salió el sol, ya se ve, se metió el sol, se acabó la luz, viene la noche. ¿Se imaginan un mundo iluminado pero sin saber de dónde? Esto nos indica que Dios crea de la nada y aunque en la filosofía esto repugna porque dice el principio filosófico que de la nada nada se hace, es cierto sin embargo Dios de la nada puede crearlo todo y lo ha podido crear todo de la nada y así lo hace cuando hay la luz Él sabe cómo dar la luz y separarla de las tinieblas o sea comenzar un orden donde se puede ver cómo lo va estableciendo cuando vemos todo el relato de la creación vemos la existencia de Dios como el ordenador el que ordena todo si para los filósofos cuando quieren demostrar la existencia de Dios por ejemplo santo Tomás un gran filósofo habla de el principio si el ordenador de todo lo que hay dice existe un ordenador si no quieren que hablar de Dios hay un ordenador alguien que ordena todo si y ese es Dios dice y aquí nos narra el libro del Génesis cómo va ordenando la creación así como vemos hoy en el Evangelio un poquito lo relacionamos mientras Jesús pasa por los pueblos y caseríos la gente le saca a sus enfermos a los caminos y dicen con sólo tocar el manto piensan que pueden quedar curados y le pedían que les dejara tocar sólo su manto Jesús pudo haberlo hecho de otra manera pero tenía que probarse la fe de aquellos hombres por eso los dejaba pues toquen el manto si ustedes creen que pueden curarse pues se van a curar porque en el milagro siempre se requiere la fe sin la fe no se puede realizar el milagro porque Jesús podría haberlo hecho de otra manera ni poniéndole la mano mirándolos incluso pero dejó que lo tocaran y muchos quedaban curados efectivamente salvo los que no tuvieran fe no podían quedar curados eso sigue siendo hoy tan actual el que tiene fe recibe el milagro de Dios y no espera nada y no duda sabe que lo recibirá porque esa es la fe saber que estoy recibiendo lo que espero el milagro Dios en su infinita bondad va a estar actuando en nuestra vida se va a estar manifestando como lo hizo desde el principio en la creación pidámosle hoy a Dios queridos hermanos que nos fortalezca en la fe sabiendo que todos los días se está ordenando también nuestra vida nuestro mundo y así como Él hizo primero la luz es curioso que el hombre quiera hacer las tinieblas y quiera que todo termine en las tinieblas y es probable es probable que el hombre ponga las tinieblas que destruya todo lo que Dios ha hecho Dios lo podrá reconstruir nada más que al destruir pues los que queden vivos pues también serán destruidos Dios podrá reconstruir el mundo es cierto como muchas generaciones han sido destruidas antes de la nuestra y Dios volvió nuevamente a crear así seguirá creando siempre Dios Dios no destruirá por completo a la humanidad destruirá muchos lugares pueblos más bien se destruirán a sí mismos y Dios permitirá que se destruyan por tanta maldad que existe en el mundo por eso pidámosle que nos conceda la gracia de procurar permanecer fieles en la luz desterrar las tinieblas de nuestra vida y ser luz para nuestros hermanos que así sea que así sea que así sea